¡Ahora! ¡La policía! ¿Qué pasa? ¡Están detenidos! ¡No pongan resistencia! ¿Bajo qué cargos? ¡Secuestro! ¡Uy! Aquí el que no se adelanta, pierde. Al parecer, el Mike's y la Macarena han cortado palitos. ¡Méteme! ¡Ay! ¡Esto se pone! ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8.40 de la noche, en América. ¡No, no! ¿Qué es loco? ¡Alguien se puede ver! ¡No, no, no! ¡Por favor, salta! ¡Está ocupado! ¡¿Quién está ahí?!